¡Hablas tú! ¡Eh! Antes que nada, buenas noches don Calpan Y mira, me da bien Que para mí eres un pinche gato Uy No vengas con esas pentejadas De indignation Aquí la palpa se está Y ya vieron que les andamos bien Y ustedes, mientras sean exiliados No la siguen pelando, cabrón ¡Ay! Perdón Perdón, hermoso público Disculpen Primeramente disculpen La inactitud e ineficiencia De este señor Punto número uno Punto número dos Tu un negrito Tu un negrito Y el otro exiliado Lo que tiene que ponerle atención A lo que viene siendo la indignation Lo que vinimos haciendo Lo que viene siendo ¡Aquí era pueblo! 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 Y solamente Para presentar Que te va a dar En tu madre negro Adelante, carna Pide, emperador No sé qué dices Te exiliado De la alcance Nosotros Buscamos oportunidades Por otro lado No nos quedamos como tú Aquí esperando Y sabes qué Yo soy El único Que te va a dar Es toda tu madre Si imposible No puede Yo soy mío ¡Aquí era pueblo! 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 Esto es lo de ahora Todos quieren ser The Nation ¡¿Qué cosa?! Que esta gente ¡Se dio cuenta?! ¡No cállate! Cómo quieren venir A nuestra casa Para ganarnos así ¿Sabes qué? ¡Sstutions! Caprán a fuirme a ganarme bien en el centro del ring porque la gente sabe que el Dinamic Black es de Nautalpa pinche máscara de maricón te voy a decir una cosa antes que tú pizaras este ring yo era la máxima figura de Nautalpa y mira, mi niña está bien que vengan que vengan a ganar sin lugar les voy a decir una cosa si quieren una remancha una remancha les vamos a dar ¡Para el Tronazo Díaz! y la gente sabe sabe reconocer la calidad porque ustedes es la primera vez que luchan en una arena y mira, mi niña nosotros nosotros no estamos aquí a ver que nos toca simplemente todos ustedes salieron de aquí y todos ustedes siguen con la lena que nos dio la cerca ¡Eso no tiene nada que ver! 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 ya vamos a dejarnos de aladolías La rebasa de todo esto ¡Vamos! Mira, estos chamacos se vienen a enfrentar a mi casa La arena naucalpan es mi casa Pese a que le pese aquí He obtenido lo más importante en mi carrera Y no voy a permitir que estos muchachos de primeras luchas Vengan a mi casa a quererse ganar un lugar Pero les cuesta y les va a costar muchísimo Pizar este ring sagrado que es la arena naucalpan Naucalpan se respeta Y hoy se los demostramos Le gané a Mr. Leo en el centro del ring El referee 4-3 Eso es todo, señor Este va a ser libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!